buenos días buenos días buenos días amigos mucho gusto mucho gusto estamos con un nuevo vídeo amigos así es que esta es la vida del campo amigos y acá andamos haciendo nuestras labores miren empezando y esto es lo que nosotros disfrutamos como ganaderos amigos así es que disfruten este vídeo y este es un amanecer en el campo cuál es la vida del ganadero amigos y es una bendición para nosotros disfrutar de estar acá mirando nuestro ganadito amigos es que disfruten este vídeo y no se despeguen continuamos y y Música ¡Suscríbete al canal! 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 con su silo de milpa con un poco de grano de maíz esto le gusta el ganado, se llenen, se llenen, se llenen esta va a querer reunir el ganado y tenemos que echarle mucha mosca esta afectando ya en esta área miren amigos ahí está entrando el ganadito al corral esta es la otra área que tenemos de alimentos para nuestro ganado bien? bien ¡Gracias! 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 Amigos, bueno amigos, nos dirigimos al siguiente contrero a ver otras maquitas que tenemos acá en cuidados especiales también. Y ahorita les voy a mostrar de los cuidados especiales. Ahora les continúo aquí compartiendo y esos son unos cuidados que debemos tener amigos como ganaderos en estas épocas. Es como nosotros trabajamos acá en épocas de verano amigos, en Rancho del Milagro. Así es que aquí andamos siempre saludando, siempre compartiendo para todos ustedes. Así que no hay que parar amigos, porque si usted para, ahí está el peligro. Así es amigos. ¡Gracias! 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 Recuerden que siempre antes de ser ganaderos, también debemos ser agricultores, porque nosotros sembramos maíz, entre otros granos, que aprovechamos el grano y el rastrojo macho, pues lo molemos al ganado y lo estamos aprovechando. Así es, que todos estos datos los tienen que tener ustedes. Acá tenemos ya el área de donde los animalitos de cuidados intensivos vienen a tomar su agua, son cuidados especiales. Miren, acá está la pileta, miren, acá es donde ellos vienen a tomar su agua, miren, está bonito. Y les, hermanos, explíquenles un poco acerca de la idea que nosotros hicimos acá de esta pila, la ubicación de esta pila, explíquenles a los amigos seguidores del canal. La idea y el propósito de hacer esta pileta, como ya hicimos, es una pilota para utilizar este cuatro corredos. Por ejemplo, aquí tenemos una, muchas las tenemos cercadas, porque queremos, queremos, al lado de abajo, al lado de abajo, al lado de abajo, a llegar a esta pileta. Vamos a ver, vamos a ver aquí, porque yo he ganado, creo que estamos en este lado, y aquí utilizamos otro potrero, también, así que tenemos al lado de abajo, así que tú pensamos, mirámosle a mi amiga, no hay dos potreros en el lado de abajo, así es, amigos, ahí mi hermanito ya les compartió el propósito de nuestro trabajo, verá, la verdad que hacer una pila, este, funcional, verá, con diferentes accesos, para que tengamos, este, para que el trabajo sea de varios beneficios, verá, para que lo utilicemos en cuatro potreros, esa es la ubicación de nuestra pila, amigos, así es, entonces, como ustedes pueden apreciar, acá, como mi hermano bien lo dijo, verá, en esta área, en esta área, no está acercada, porque, este, el ganadito que anda en cuidados intensivos, viene a tomar su agua, a de aquel lado, pues, todavía no está abierto, porque el ganado va a la aguada, verá, que ustedes pueden apreciar, hasta ya no sé si van a apreciar, hasta ya no sé si van a apreciar, hasta ya no sé si van a apreciar, hasta ya el fondo, tenemos el propósito y el pensamiento de hacer otro potrero, acá, de la mitad para allá, verá, para que el ganado, cuando esté en este potrero, tenga acceso a la pileta, cuando esté en el potrero, de este lado abajo, acceso a la pileta, y a este lado, acceso a la pileta, y el de cuidados intensivos, acceso a la pileta, este es un propósito, una idea, que usted también, lo puede, echar a andar allá, en su proyecto ganadero, verá, así es que, siempre saludándolos, siempre motivándolos, de feliz, desde lo que es, el bello, departamento de Petén, amigos, de las actividades ganaderas, de la ciudad de Petén, siempre motivando a ustedes, generando ideas, apoyándolos, el centro de la ganadería, verdad, somos un minuto de aquí al lado, y, no les había compartido videos, amigos, porque mi cámara se había, dañado, no sé qué había pasado, pero se había afirmado, había dejado de funcionar, y este, pero gracias a Dios, acá la tenemos, amigos, ustedes saben que Jehová, nuestro Dios, a sus hijos, nunca los deja, y acá, seguimos nosotros, amigos, así es que, Dios me los bendiga siempre, Dios me los proteja siempre, y gracias por estar, visualizando, mi contenido, amigos, en los diferentes países, ya que, gracias a Dios, gracias a ustedes, el canal, sigue llegando, a muchas, más personas, así es, amigos, si es nuevo en ver, mi contenido, suscríbase al canal, amigos, dele like, y comparta mi video, así es que, no hay que parar, amigos, porque si usted para, ahí está el peligro, así es, hermano, bienvenidos a este video, amigos, ahí estamos, amigos, bendiciones, 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 bendiciones